Falsa alerta terrorista en Bruselas. Un supuesto cinturón explosivo fabricado con sal y galletas y un detenido. Un hombre de 26 años con un historial psiquiátrico. Un individuo que había hecho saltar las alarmas bien temprano, tras llamar a la policía para denunciar que era objeto de un secuestro y que llevaba un artefacto adosado a su cuerpo que iba a accionar una tercera persona por control remoto. Se trata de un individuo conocido de la policía belga por sus problemas psicológicos. Además fue objeto de unas diligencias de la Fiscalía Federal en 2014 y más recientemente se puso en contacto con la policía para denunciar que estaba siendo forzado para viajar a Siria y combatir con el Daesh. Aunque todo ha quedado en un susto, las autoridades belgas continúan investigando al detenido para descartar cualquier vínculo con actividades terroristas. La falsa alarma ha obligado a desalojar el centro comercial City 2 y a suspender temporalmente el servicio en parte de las líneas 1 y 5 del metro de la capital belga. La falsa alarma ha obligado a desalojar el centro de las líneas 1 y 5 del metro de la capital belga.